¡Hola! ¡Hola! Mirando cómo pasan No hablo más ¡Hola! Y cada vez que vuelvo Me alejo más Me alejo más del mar Ya nadie me espera en casa ¿A dónde voy a ir a bajar? Ya nadie sabe qué le pasa ¡Hola! ¡Hola! Vos tenés un bosque en tu casa ¡Hola! Un pasaje afuera de los mapas Me aleja más del mar Ya nadie me espera en casa ¿A dónde voy a ir a bajar? Ya nadie me espera en casa ¡Hola! ¿A dónde voy a ir a bajar? Ya nadie me espera en casa Ya nadie me espera en casa Ya nadie sabe qué le pasa Ya nadie me espera en casa 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 ¡Hola! Ya nadie me espera en casa ¡Hola! Ya nadie me espera en casa